de hoy les enseñaré a realizar una hermosa orquídea utilizando mostacilla checa los materiales que van a utilizar van a ser mostacilla de color morado claro morado oscuro blanco amarillo y dorado no se pierdan entonces este paso a paso para que aprendan a realizar esta hermosa flor los materiales que vamos a utilizar son mostacilla checa color morado claro morado oscuro blanco perlado amarillo y dorado vamos a utilizar hilo aptan 60 color blanco y color negro también aguja tijeras y encendedor a realizar esta linda orquídea utilizando la mostacilla checa vamos a hacer cinco pétalos con morado claro brillante y dorado acá les empezaré a enseñar el paso a paso para realizar estos cinco pétalos que son totalmente iguales para realizar este pétalo necesitaremos aproximadamente un metro de hilo y comenzamos enfilando cinco mostacillas de color morado claro dos mostacillas doradas y una morada clara vamos a dejar un poco de hilo acá al final como pueden observar y lo que vamos a hacer entonces antes de empezar con nuestra puntada peyote diagonal va a ser las tenemos acá cinco dos doradas y una morada vamos a separar estas primeras tres la morada y las dos doradas y vamos a pasar la aguja miren acá por dentro de la morada que sigue pasamos entonces la aguja por dentro de esta morada que sigue vamos apretando con cuidado y les queda de esta manera continuamos ahora con otra mostacilla dorada con otra mostacilla dorada acá me voy a saltar una y paso la aguja por dentro de la morada que sigue y la vamos apretando nos va quedando de esta forma continuamos con otra de color dorado me salto una y voy a pasar la aguja por dentro de la morada que sigue que es la última la vamos apretando y organizando una vez que ya la tengamos entonces organizada vamos a continuar nuestra puntada de peyote diagonal les debe quedar para este lado miren las mostacillas de color dorado la voy a coger acá para poder tejer con mayor facilidad y poderles ir mostrando me voy a empezar a ir hacia arriba cojo una de color morado claro y acá empiezo a pasar la aguja por dentro de la morada que sobresale voy a coger otra de color morado y paso mi aguja por dentro de la morada clara que sobresale y acá voy a pasar mi aguja miren llenando los espacios vacíos por dentro de la morada que sobresale vamos apretando y acá observen entonces como les debe estar quedando el tejido una vez que hayamos llegado acá a la punta vamos entonces a enfilar ya les muestro acá dos moradas claras una dorada y una morada clara vamos a enfilar estas cuatro para la punta voy a llevar las cuatro a la parte de abajo del tejido miren las acá las cuatro y lo que voy a hacer las va a correr acá un poco lo que voy a hacer es pasar la aguja miren por dentro de esta primera morada que enfile corro estas tres y paso mi aguja por dentro de la morada primera que enfile una vez que hayamos apretado esta parte de arriba miren que está suelta al tejido solo se tejo esa parte de arriba voy a continuar hacia abajo cojo una morada clara miren de dónde está saliendo el hilo claramente voy a pasar acá mi aguja por dentro de esta morada clara que sobresale miren por dónde sale el hilo y en esta de abajo que sobresale paso mi aguja de esta manera y vamos apretando continúo con una morada clara y nuevamente lo que estamos haciendo es un tejido peyote entonces lleno estos espacios vacíos y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale y vamos apretando miren que acá abajo ya les voy a mostrar acá abajo nos queda un espacio vacío acá lo vamos a dejar así y nos vamos a devolver nuevamente hacia arriba siempre voy a dejar acá un espacio vacío al final entonces después de dejar este espacio vacío sigo tejiendo hacia arriba en filo una de color morado claro y paso la aguja por dentro de la que sobresale y voy apretando otra morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale otra morada clara y acá llegó a la punta paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale y vamos apretando una vez que llegamos a la punta vamos a enfilar cuatro dos moradas clara una dorada y una morada clara las llevo nuevamente al final del hilo por acá abajo miren y voy a pasar mi aguja por dentro de esta primera morada que enfilé y lo vamos apretando hasta el final observen ahí sigo tejiendo hacia abajo cojo una morada miren dónde está saliendo el hilo entonces voy a pasar mi aguja por dentro de la morada que sobresale nuevamente otra de color morado y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale miren que acá ya llegué al último espacio vacío o hueco ahí paro ahí debo parar y devolverme nuevamente hacia arriba voy a coger una morada clara y acá entonces me devuelvo pasando la aguja por dentro de la délica que sobresale cojo otra vez la mostacilla cojo la mostacilla y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale nuevamente una mostacilla morada y paso la aguja por la mostacilla morada de la parte de arriba que sobresale miren cómo nos va quedando vamos a enfilar nuevamente dos moradas una dorada y una morada porque llegamos a la punta las llevamos al final del hilo acá paso mi aguja por dentro de la primera morada que empilé empilé y voy apretando que les quede pegadito al tejido vamos ahora a coger otra morada clara y empezamos pasando la aguja por dentro de la que sobresale sería la primera morada la segunda morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale voy apretando y acá paro porque paro porque miren que es el último espacio vacío o hueco de esta fila entonces debo parar y devolverme cojo nuevamente una morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale hacia arriba otra morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale otra morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale observen acá hemos llegado a la punta vayan comparando el tejido una vez que hayamos llegado a la punta enfilamos acá porque ya va a ser la punta de nuestro pétalo una morada clara y tres doradas las llevamos al final del hilo separamos las tres doradas y paso mi aguja por dentro de la morada que enfilé de primera y las vamos apretando hasta el final del tejido miren acá va a ser toda la punta y acá ya vamos a empezar a bajar estén muy atentos a estos pasos porque acá ya empieza a haber una variación vamos a coger una morada clara y pasamos la aguja por esta morada que sobresale continuamos con otra morada y pasamos la aguja por dentro de la morada que sobresale recuerden que se llama puntada peyote y acá como ya llegamos a la punta lo que vamos a hacer es llenar ya este espacio vacío aquí si lo hacemos hasta el final escogemos otra morada y pasamos la aguja por dentro de la morada que sobresale entonces miren acá si llenamos todos los espacios vacíos hasta el final miren ya vamos a empezar a devolver cojo una morada clara y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale nuevamente otra morada y paso la aguja por la morada que sobresale otra morada clara y paso la aguja por dentro de la que sobresale miren acá como ya está nuestra punta no la tocamos sino que nos vamos a empezar a devolver cogemos dos una dorada y una morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara de abajo que sobresale miren cojo nuevamente una morada clara y paso la aguja por debajo de la morada que sobresale otra morada clara acá si vamos hasta abajo y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale una vez que estemos acá abajo entonces vamos a enfilar tres de color morado claro tres de color morado claro las vamos a llevar hasta el final del hilo miren acá y vamos a pasar la aguja me salto estas dos y paso la aguja por la primera que enfile y lo vamos a apretar para que quede al lado del tejido cogemos otra morada clara pasamos la aguja por dentro de la que sobresale otra morada clara y pasamos la aguja por dentro de la morada que sobresale acá ya hemos llegado a la punta entonces cogemos dorada y morada clara y nos empezamos a devolver paso la aguja miren por donde queda saliendo el hilo faltando un hueco me empiezo a devolver me empiezo a devolver y paso la aguja por dentro de la morada hacia abajo que sobresale así de esta manera continuamos con otra morada clara y paso la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale vayan comparando como les va quedando el tejido ahora como llegamos a la parte de abajo enfilamos tres de color morada clara las llevo hacia abajo las corro salto dos y paso la aguja por la primera que acabo de enfilar y las organizo que me queden bien organizadas para poder seguir tejiendo les debe quedar de esta forma dos aquí abajo dos abajo dos abajo una arriba vamos a continuar con una de color morado claro y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale así otra morada clara y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale continúo acá es el último espacio hueco entonces cojo una dorada y una morada clara miren que es el último espacio entonces en el último espacio acá debo coger dos morada dorada y morada clara y me empiezo a devolver paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale hacia abajo cojo otra morada clara y paso la aguja por la morada de abajo que sobresale otra morada clara otra morada clara y paso mi aguja por dentro de la morada que sobresale ahora voy a enfilar tres mostacillas checas moradas claras me llegué aquí a la parte de abajo las llevo al final del hilo me salto dos y paso mi aguja por dentro de la morada primera que enfilé la voy apretando las debo llevar cerca al tejido las organizo así cojo nuevamente una de color morado y paso la aguja por dentro de la que sobresale como son mostacillas checas ustedes saben que son menos uniforme entonces voy a dar un poco de dificultad a darle la forma otra morada clara y paso la aguja por dentro de la que sobresale acá llegué al último espacio hueco vacío ya llevo aquí una dos tres una dos tres porque me debe quedar igual a este lado acá miremos que la cuarta miren una dos tres y la cuarta tiene dos de color dorado entonces acá voy a coger dos de color dorado paso la aguja por dentro de la morada hacia abajo que sobresale continuo con el color dorado paso la aguja por dentro de la morada que sobresale otra de color dorado y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale acá ya les voy a mostrar cómo se va viendo nuestro pétalo la idea entonces es cerrarlo y llenar estos espacios vacíos vayan comparando entonces el tejido antes de empezar a cerrar acá el tejido voy a rematar primero este hilo inicial para poder continuar lo que voy a hacer es pasar mi aguja por dentro de varias mostacillas miren acá lo pasé por dentro de cuatro mostacillas lo voy a ir llevando hacia arriba para poder rematarlo acá lo pasé por otras dos ustedes ya lo meten por la cantidad de mostacillas que deseen acá lo voy a sacar por esta dorada con ayuda de las tijeras vamos a cortar dejando una ventaja pequeña de hilo con ayuda del encendedor quemamos con mucho cuidado y ahora sí podemos empezar a cerrar nuestro pétalo miren que el hilo quedó saliendo por un extremo lo voy a pasar por dentro de la mostacilla del lado luego vamos a pasar por esta otra mostacilla del frente miren exactamente la mostacilla del frente para poder cerrar y nuevamente me devuelvo por esta mostacilla aquí lo empiezo a cerrar y lo voy apretando ahora paso por dentro de esta mostacilla que se encuentra acá en la parte de arriba voy a coger otra mostacilla morada clara y observen el hilo que tenemos acá que les estoy señalando con la aguja vamos a hacer ahí lo que se llama puntada ladrillo vamos a pasar miren la aguja por debajo de ese hilo de la parte de abajo subo por dentro de la mostacilla morada que acabo de colocar miren y acá voy apretando voy a colocar otra morada clara y acá entonces voy a pasar mi aguja ya les muestro bien miren paso mi aguja por debajo del hilo que se encuentra uniendo las dos moradas de abajo miren que es este hilo de acá no sé si alcanzan a verlo bien que está uniendo estas dos moradas de abajo y subo por dentro de la mostacilla morada que acabo de colocar y vamos apretando ahora me está saliendo por acá mi hilo voy a pasar la aguja por dentro de la mostacilla que se encuentra al lado y me devuelvo por la mostacilla que acabamos de colocar ahora voy a pasar mi aguja miren por dentro de la mostacilla morada de arriba que sobresale miren y observen acá miren que sobresale arriba y voy a pasar la aguja por dentro de la mostacilla del frente que sobresale nuevamente me devuelvo por esta mostacilla y las vamos apretando para que no nos queden sueltas paso mi aguja por estas dos yo voy uniendo los tejidos de arriba y abajo y me devuelvo por estas dos moradas para poder continuar el tejido en la parte de arriba vamos ahora a pasar la aguja vamos a subir para poder llenar este hueco vamos a subir por esta primera que vemos acá en la parte de arriba vamos a coger otra de color morado vamos a pasar la aguja por debajo del hilo miren por debajo del hilo que sigue y nos devolvemos por dentro de la mostacilla morada clara vamos a coger otra morada clara vamos a coger otra morada clara y acá vamos a pasar la aguja por debajo de este hilo que sigue y nos devolvemos por dentro de la mostacilla ahora pasamos la aguja por la mostacilla del lado y la de abajo para irlas sujetando y nos devolvemos por estas dos la de abajo y la de arriba una vez que ya me quede saliendo el hilo acá vamos a la parte de arriba paso mi aguja por dentro de esta morada que sobresale para poder llenar acá el espacio de arriba cogemos una morada clara y vamos a pasar la aguja por dentro o por debajo del hilo que sigue esto acá es una puntada ladrillo y nos devolvemos por dentro de la mostacilla ahora cogemos esta que está levantada que sobresale la vamos a pasar acá por debajo del hilo para sujetarla y subimos nuevamente por ella miren como va cuadrando acá el tejido ya nos falta sino este espacio de arriba nuevamente paso la aguja por esta de arriba para poder seguir tejiendo cojo otra morada clara paso la aguja por debajo del hilo y subo por dentro de la morada clara y la voy apretando y la voy apretando vamos a coger otra morada clara y nuevamente pasamos la aguja por debajo del hilo miren y subimos por dentro de la morada clara como miren que acá queda suelta entonces lo que voy a hacer es paso la aguja por dentro de la del lado para que quede en la misma línea miren y me devuelvo la voy a empezar a pegar con las de la parte de arriba entonces me voy a devolver por dentro de la que acabo de colocar y una de arriba y así las voy uniendo luego por esta del lado y la de abajo miren que ahí las estoy cerrando o uniendo luego me devuelvo por este lado y la mostacilla de arriba y de esta forma ya me quedan unidas voy a llevar mi hilo a la parte de abajo en este último pétalo que yo hice dejé el hilo más largo para poder unir los otros pétalos entonces lo que voy a hacer es empezar a bajar mi hilo para así poder tenerlo en la parte de abajo y poder unir los pétalos entonces en uno de los pétalos deben trabajar con más hilo para que les sobre y puedan unir la flor acá ya lo voy a sacar en la parte de abajo listo entonces acá pueden observar y voy a quitar un poco el zoom para mostrarles entonces la totalidad de pétalos tienen que tejer 5 pétalos de esta misma forma para poder unir ahora nuestra flor continuaremos realizando el paso a paso del capuchón de la orquídea vamos a comenzar con el capuchón de nuestra orquídea vamos a enfilar un blanco perlado tres morados claros y un blanco perlado vamos a utilizar aproximadamente un metro o metro y medio de hilo dejamos acá una ventaja de nuestro hilo para luego rematarlo y lo que vamos a comenzar a hacer es lo siguiente vamos a formar una especie de círculo entonces pasamos la aguja miren nuevamente por detrás de todas las mostacillas para que se nos forme un círculo acá lo vamos apretando miren ahora vamos a formar acá vamos a realizar dos o tres nuditos para que así podamos continuar con la técnica entonces acá ya ustedes miran si le hacen dos o tres nuditos sencillos yo le voy a hacer solo dos observen vamos ahora a enfilar dos de color blanco perlado y observen muy bien como empezamos vamos a pasar la aguja por dentro del blanco y por dentro del morado que está al lado entonces metemos la aguja por dentro de dos mostacillas la blanca y la morada clara del lado y organizamos y organizamos acá las vamos a ir organizando un poco acá les muestro listo ahí ya me quedo organizada entonces recuerden entonces recuerden se pasó por la blanca y por la morada que se encuentra al lado luego vamos a coger una morada clara y vamos a pasar la aguja por dentro de esta morada de la punta que sobresale continuamos vuelvo y lo giro acá para que vayan observando cojo otra morada clara y paso la aguja por dentro de esta morada que se encuentra al lado de donde está saliendo el hilo acá vuelvo y lo volteo para que ustedes vayan observando cojo nuevamente una de color morado claro y acá muy importante voy a pasar mi aguja por dentro de dos mostacillas de color blanco paso acá la aguja por dentro de estas dos pasos blancas muy importante que sigan estos pasos iniciales y vamos apretando para que se vaya acomodando el tejido les debe estar quedando de esta manera por el momento vamos a continuar con dos de color blanco y pasamos la aguja solamente por la blanca que se encuentra al lado de donde sale el hilo las vamos organizando y vamos apretando continuamos con una morada clara y acá y acá muy importante este paso me voy a saltar estas dos la blanca y la morada que sigue y voy a pasar mi aguja por dentro de la morada que se encuentra acá en toda la esquina entonces me salte dos blanca y morada y la meto por la morada clara de la esquina es muy importante que sigan los pasos correctamente la voy girando cojo otra morada y paso mi aguja por dentro de esta morada que sobresale nuevamente otra morada clara y acá vamos viendo ya la voy a girar que sobresale esta morada entonces pasamos por esta mostacilla morada que sobresale vamos a coger nuevamente una de color morado claro y acá también muy importante me voy a saltar estas dos blancas que siguen y voy a pasar la aguja por dentro de la blanca acá de toda la punta o extremo entonces me salto dos blancas para que tengan claridad acá también me salté dos blancas y muy importante que vayan apretando muy bien su tejido acá les voy a mostrar cómo se nos va viendo hasta el momento no ha tomado todavía forma porque estamos haciendo su base inicial para que sea más fácil el tejido vamos a continuar esta nueva vuelta acá con dos blancas que es la parte del centro del capuchón entonces enfilé dos blancas y voy a pasar la aguja por dentro de la blanca que se encuentra al lado de donde sale el hilo las voy organizando acá empezaremos a realizar la puntada peyote entonces cojo una morada clara acá me salto una y paso la aguja por esta que vemos que está sobresaliendo de color morada y la vamos apretando cojo otra morada clara entonces me salto una que sigue y paso la aguja por la que está sobresaliendo y la vamos apretando y la vamos apretando para que se vaya formando o se vaya encocando acá cojo otra morada clara me salto una y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale que sobresale acá corre este hilo cojo otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale cogemos otra morada clara me salto esta blanca me salto vea la blanca que señalo y paso la aguja por toda la blanca del extremo que sobresale acá si ustedes ven miren que al hacer ya buena presión al apretar se nos va encocando va empezando a formar nuestro capuchón observen aquí vamos a continuar nuestro capuchón ahora voy a cambiar el color del centro ya vamos a coger un color amarillo enfilo dos de color amarillo y paso mi aguja por dentro de la blanca que se encuentra al lado de donde sale el hilo la voy apretando continuamos con el morado claro haciendo la puntada peyote recuerden que me salto una y paso la aguja miren que ahí se va viendo cuáles sobresalen por la mostacilla que sobresale miren que esta están más abajo me salto esta que está más abajo cojo una morada me salto la que está abajo y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale continuamos con otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale ustedes aquí ya pueden visualizar cuál es la mostacilla que sobresale cojo otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente otra de color morado me salto una y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sobresale otra morada otra morada y paso la aguja por la mostacilla amarilla que sobresale cada que lleguen a la punta traten de ir apretando para que les quede durito el tejido es importante que el capuchón nos quede durito para que así le de la forma más bonita 3d a nuestra orquídea continuamos con dos de color amarillo y paso la aguja por dentro de la amarilla que se encuentra al lado de donde sale el hilo y las vamos organizando recuerden que acá es importante organizarlas por lo que la mostacilla a veces no es pareja continuamos con el color morado claro me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada clara me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale continuamos con otra morada continuamos con otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale acá para esta última vuelta cojo una morada clara me salto una y paso la aguja por la amarilla de la punta o el extremo y recuerden ir apretando ustedes van viendo que se les está formando ya un capuchón vamos a continuar con el color amarillo cogemos dos amarillas y paso la aguja por dentro de la amarilla que se encuentra al lado de donde sale el hilo y la vamos apretando continuamos con el color morado claro me salto esta amarilla y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale otra morada clara me salto esta y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada clara otra morada clara me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale nuevamente una morada clara me salto una y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada clara me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada clara me salto una y paso acá la aguja por dentro de la morada que sobresale continuo con otra morada y salto una y paso la aguja por la amarilla de la punta que sobresale llegamos nuevamente a una punta vamos apretando para que nos quede durito nuestro tejido acá volteo mi tejido para que observen el capuchón por detrás llevamos 1,2,3,4 vueltas con el color blanco en el centro y 1,2,3 vueltas con el color amarillo en el centro y a su alrededor con el color morado claro vayan entonces comparando el tejido vamos a continuar acá una nueva vuelta con 2 de color amarillo vamos a pasar la aguja por dentro de la amarilla que se encuentra al lado de donde está saliendo el hilo las vamos organizando acá ya las voy a organizar y acá el capuchón a su alrededor va a cambiar de color vamos a comenzar con un color morado oscuro este morado oscuro es también con tonalidad brillante entonces lo mismo me salto 1 y paso la aguja por dentro de la morada clara que sobresale otro morado oscuro siempre pasando la aguja por dentro del que sobresale ya vamos a trabajar alrededor con morado oscuro me salto 1 y paso la aguja por dentro del que sobresale morado oscuro paso la aguja por dentro del que sobresale ya ustedes empiezan a notar con mucha facilidad cual sobresale cojo otro morado me salto esta amarilla y paso la aguja por la de la punta de color amarillo cuando lleguemos a la punta siempre apretamos para que vaya cogiendo rigidez nuestro capuchón es muy importante que hagan eso miren acá vamos a iniciar otra vuelta nuevamente voy a coger dos de color amarillo paso la aguja por dentro de la amarilla que se encuentra al lado de donde sale el hilo hilo los organizo y voy apretando y nuevamente a su alrededor vamos a trabajar con morado oscuro me salto esta amarilla y paso la aguja por la morada oscura que sobresale miren que ustedes acá si lo volteo así notan que las moradas oscuras quedan sobresaliendo en el tejido entonces es fácil de identificar cojo otra morada salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada oscura paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada oscura y pasó la aguja por dentro de la que sobresale otra morada oscura y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada oscura y paso la aguja por dentro de la que sobresale y así vamos haciendo toda la vuelta con el color morado oscuro solo en el centro es el color amarillo otra morada y paso la aguja por dentro de la que sobresale morada y paso la aguja por esta amarilla que sobresale acá entonces llegamos a la punta vamos a apretar muy bien acá la vuelvo a voltear para que observen llevamos cuatro vueltas con el color blanco y cinco con el color amarillo ya vamos a continuar todas estas vueltas que siguen con solo el color morado oscuro para esta nueva vuelta cojo dos moradas oscuras ya en el centro voy a trabajar también solo con morado oscuro y paso la aguja por la amarilla que se encuentra al lado de donde sale el hilo continúo con morado oscuro salto una y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale otra morada oscura pasando la aguja por dentro de la que sobresale acá en este punto ya es muy fácil realizar nuestro capuchón ya es cuestión de darle el tamaño que se desea pero ya en sí está la forma del capuchón cogemos morada oscura y paso por la que sobresale otra morada oscura y paso la aguja por la que sobresale otra morada y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color morada oscura y paso la aguja por dentro de la que sobresale y paso la aguja por dentro de la que sobresale acá llegamos a la punta acá llegamos a la punta cojo una morada oscura y paso la aguja por la morada de la punta que sobresale y voy apretando nuevamente vamos a coger acá dos moradas oscuras para el centro y paso la aguja por dentro de la morada que se encuentra al lado de donde sale el hilo y las voy organizando continuo con el color morada siempre pasando la aguja por dentro de la que sobresale me salto una que es donde se ve como el hueco y paso la aguja por la que sigue otra morada me salto una y paso la aguja por dentro de la que sigue cojo una y paso la aguja por dentro de la mostacilla que sigue cojo otra mostacilla me salto una y paso la aguja por dentro de la que sigue cojo una mostacilla morada y paso la aguja por dentro de la que sigue otra mostacilla morada y paso la aguja por dentro de la que sigue nuevamente una mostracilla morada, paso la aguja por dentro de la que sigue finalmente acá para terminar esta vuelta cojo una morada, me salto una y paso la aguja por la morada de la punta y la vamos acá apretando miren cómo se va viendo por dentro acá por la parte de atrás vamos a continuar otra nueva vuelta ya le estamos dando es el tamaño deseado como dos moradas oscuras para el centro las organizo para irles dando bien la forma y empiezo a su alrededor cojo una me salto una y paso la aguja por la que sigue eso es una puntada peyote otra morada me salto una y paso por la morada que sigue siempre pasando la aguja por dentro de las que sobresalen ustedes a este punto ya deben identificar las que sobresalen por eso es muy importante que hagan muy bien los primeros pasos porque ya acá es solamente darle largo al capuchón que yo deseo pasamos la aguja por dentro de las que sobresalen miren que acá es muy fácil el tejido y acá para finalizar esta vuelta la paso por la mostacilla morada de la punta mostacilla morada de la punta miren cómo les debe estar quedando el capuchón vamos a realizar dos vueltas más con el color morado oscuro cojo dos en el centro y paso la aguja por la que se encuentra al lado de donde sale el hilo las organizo y empiezo a hacer la puntada peyote cojo una morada y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra de color morado y paso la aguja por dentro de la que sobresale otra morada siempre pasando la aguja por dentro de la que sobresale solo estamos trabajando con el morado oscuro y así le vamos haciendo alrededor las que no entiendan la parte que sobresale entonces es saltarse una y meter la aguja por la que sigue ya nuestro capuchón está cogiendo una forma muy linda este diseño de orquídea es bastante hermoso me gusta mucho realizarlo porque es una flor muy bonita y acá finalizamos esta vuelta pasándola por la de la punta continuamos una vuelta más con el color morado cojo todos para el centro y paso la aguja por la morada que se encuentra al lado de donde sale el hilo y las organizo empiezo la puntada peyote me salto una y paso la aguja por dentro de la que sigue nuevamente enamorada nuevamente enamorada la puntada peyote me salto una y paso por la que sigue si ustedes quieren dejar el largo hasta ahí lo pueden hacer me gusta hacer un poquito largo para que el capuchón sobresalga en la flor como el centro de atención de la flor me salto una y paso la aguja por la que sobresale y 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 este hermoso capuchón para poder unir las piezas y formar nuestra flor seguimos hasta el final siempre con puntada peyote me salto una y paso la aguja por la que sigue me salto una y paso la aguja por dentro de la que sigue acá como ya llegamos a esta parte final salto una y paso por la punta que sigue que vamos a hacer aquí ya para darle un toque al capuchón ya le voy a colocar alrededor color dorado en este caso en este caso vamos a empezar a colocar dos de color dorado observen como se va viendo por la parte de atrás y hacia adelante por dentro y 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 sobresalen vamos colocándote a dos doradas y paso la aguja por dentro de la morada que sobresale otras dos doradas y paso la aguja por dentro la que sobresale dos doradas y paso la aguja por dentro de la que sobresale 2 doradas recuerden me salto una y paso la aguja por dentro de la que sobresale todo de color dorado y meto la aguja por la que sobresale de color dorado nuevamente todos de color dorado y paso la aguja por dentro de la que sobresale de color dorado paso la aguja por dentro de la que sobresale 2 doradas paso la aguja por dentro de la que sobresale 2 de color dorado y paso la aguja por dentro de la que sobresale 2 doradas me salto una y paso la aguja por la que sigue 2 doradas paso la aguja por la que sigue 2 de color dorado, paso la aguja por la que sigue 2 de color dorado, paso la aguja por la que sigue acá ya voy a coger una sola dorada y paso la aguja acá por la que sigue entonces observe, acá quedó con un toque muy bonito así dorado para que resalte más nuestro capuchón recuerden ir apretando para que le demos un poquito de rigidez si ustedes no apretan bien vuelta tras vuelta les puede quedar muy débil el capuchón mírenlo por detrás y acá por la parte de adelante vamos apretando ahora entonces vamos a empezar a unir nuestra flor comenzar uniendo estos tres pétalos primero le vamos a dar una forma así o esto un poquito montada para que quede más cerradito entonces lo vamos a empezar a tejer voy a comenzar uniendo voy a correr este miren que el hilo está saliendo acá de esta punta entonces lo voy a empezar a unir con otro pétalo nuevamente lo voy a pasar acá por el lado voy a ir los uniendo ahora vamos a pasarlo por aquí para poder subir nuevamente por este dorado y este morado y que el hilo me quede aquí saliendo entonces miren que ya le estoy dando la vuelta hacia el pétalo voy a coger este otro pétalo y lo voy a unir si lo quiero más cerradito ahí lo quieren totalmente abierto pues sería seguir dándole aquí la vuelta pero a mí me gusta cerrar un poco más la parte de abajo entonces yo lo monto miren acá yo lo monto un poquito así sobre el otro y lo que voy a hacer es pasar mi hilo y mi aguja miren acá por este segundo morado de arriba y de abajo acá las cerradas con un poco más de paciencia miren acá los voy a acercar un poco para que observen lo pasé fue por el segundo morado claro y el segundo morado claro de abajo para que me quede como un poco más montado el pétalo y me voy a devolver por el dorado que ven acá en el extremo para poder mostrarles da un poco más de dificultad ahí ya lo logré paso la aguja por el dorado y el morado claro de encima miren estos primeros del borde y me voy a devolver por dentro miren acá si lo abro este segundo morado para poder ir apretando el pétalo que está sobre el otro miren acá miren que este está montadito entonces lo que estoy tratando de hacer es tejerlo uniéndolo acá por ejemplo entonces ya voy a tratar de pasar mi hilo por dentro de este dorado de acá abajo de este otro pétalo y poder ir uniéndolo hasta abajo miren que esto es con la finalidad de poder ir uniéndolo un poco a este otro ustedes van mirando por donde van pasando su aguja para que puedan ir uniéndolos lo van pasando por mostacillas por dentro de las mostacillas sin que queden hilos atravesados y los van uniendo si miren que ahí lo estoy pegando para que me queden los dos pegaditos entonces voy uniendo de un lado y del otro acá por ejemplo lo voy a pasar por dentro de este dorado me voy devolviendo por acá y de esta manera me va quedando sujetado el pétalo acá lo voy a pasar por el morado del lado vamos apretando miren que ya me está quedando pegadito ahora debo irme acá a la parte de arriba para poder sujetarlo con el otro entonces ya me voy yendo por dentro de las mostacillas ustedes van cogiendo la ruta sin que se note el hilo se van yendo por dentro de las mostacillas hasta llegar a la parte de arriba ya me estoy devolviendo para la parte de arriba para así poder unir los tres pétalos miren acá ya salí a la parte de arriba la unión de esta flor es la que tiene mayor complejidad pero con calma lo vamos haciendo acá paso mi aguja por el de lado y la saco por esta para poder unirlo con el de arriba acá voy a pasar por el de arriba miren y para que quede bien reforzado nuevamente paso por acá como este hilo es gruesito me va permitiendo apretar y que le vaya dando rigidez ahora que voy a hacer voy a empezar a unir primero miren acá los tres miren este lo dejé un poquito montadito y lo que voy a hacer ya es empezar a pegar el capuchón acá en la parte del centro voy a rematar primero este hilo lo voy a llevar hacia la parte de arriba para poder rematarlo vamos a rematar este hilo llevándolo hacia arriba para luego poder cortar y quemar sin que queden hilos atravesados lo vamos subiendo por dentro de las mostacillas vamos ahora acá a cortar y con ayuda del encendedor lo quemamos listo vamos entonces a seguir como les expliqué colocando acá en todo el centro nuestro capuchón vamos a coger entonces acá ya nuestra aguja y vamos a empezar acá es con mucha paciencia vamos a empezar a sujetar que ustedes vean que puedan meter acá como en el huequito si ven el hueco del centro entonces van metiendo un poco el capuchón ahí y acá voy a sacar mi hilo en esta dirección para poder empezar a pegarlo que el hilo les quede aquí saliendo voy a empezar metiendo miren acá por dentro de una mostacilla morada ustedes van viendo que metan el capuchón en el centro y me devuelvo entonces ya lo metí por el capuchón y me voy a devolver por una mostacilla de la parte central miren que ahí es de la parte central miren lo que hice acá tienen que usar un poquito de su imaginación y empezar a mirar por donde van metiendo nuevamente su aguja e hilo para poder ir uniendo el capuchón por todo el alrededor entonces yo acá nuevamente voy a sacar el hilo para volver por este otro lado a coger o a tejer el capuchón yo quiero que él se me empiece a meter por el hueco entonces miren que ya por acá por el lado voy a empezar a sujetar el capuchón él al principio se nos mueve mucho por lo que apenas lo estamos sujetando acá voy a empezar a darle la dirección de que se me sujete por este otro pétalo acá es un poco más complejo el proceso porque es empezar a mirar por donde le vamos dando forma al capuchón para que quede totalmente sujetado entonces miren tenemos que ir amarrándolo así por el alrededor en los pétalos eso es lo que estoy haciendo y le voy dando varias vueltas miren que acá ya voy a ir girando ya voy yendo para abajo entonces ya que voy a hacer vuelvo y saco por una mostacilla mi hilo nuevamente y lo que voy a hacer es poder irlo sujetando entonces ustedes lo sostienen en el centro y van mirando por donde lo podemos ir sujetando acá como les dije es un poco más de paciencia acá quiero pasar por esta mostacilla blanca miren que ya la pasé por la mostacilla blanca entonces ya lo que vamos a hacer es pasarlo aquí por la blanca del lado en la parte de acá abajo para poder sujetarlo miren acá hacia este otro extremo acá para que puedan observar miren lo que quiero hacer es sujetarlo ya contra el otro extremo entonces miren que él se va quedando paradito según la posición que yo le voy dando con el hilo entonces uno va pasando por dentro de las mostacillas que uno crea conveniente ir apretando acá no hay un orden en específico yo les voy mostrando más o menos el orden para ir cerrando pero acá no hay un orden en específico para cerrar o unir acá el capuchón si lo ideal es hilo bordeando o sea que vayan dándole la vuelta miren que por acá todavía nos queda un poquitico despegado lo vamos a pegar acá lo vamos a unir por acá miren en el otro pétalo para que el capuchón quede sujetado por todo el alrededor si les queda espacio dentro de las mostacillas ustedes pueden ir dando más vueltas o ajustándolo según ustedes deseen miren que ya por acá se ve ajustado en su centro entonces si observamos acá le voy a quitar el zoom al sujetarlo por los bordes hacia los pétalos ya me va quedando mi capuchón así paradito en la flor entonces es cuestión de que ustedes lo vayan sujetando en la parte de abajo contra los pétalos antes de pegar los otros dos pétalos que nos faltan voy a rematar también este hilo lo voy a pasar por dentro de varias mostacillas antes de cortar y quemar las dos pétalos o o o o o o acá entonces vamos a cortar una vez que cortamos quemamos listo entonces ahora sí podemos proceder a colocar los otros dos pétalos recuerden que son cinco en total nos faltan dos aquí a los lados entonces estos pétalos los vamos a acomodar alrededor del capuchón para darle ya la forma final a nuestra flor vamos a comenzar a pegar este pétalo con el pétalo de arriba y con el capuchón entonces el hilo lo tengo saliendo aquí de mi capuchón voy a empezar a meterlo miren en el pétalo para empezar a unirlo voy a empezar acá a unirlo alrededor del capuchón entonces lo mismo no tenemos unos pasos en específico sino que me voy yendo por dentro de las mostacillas para esta forma poder irlo sujetando entonces yo lo sujeto acá para poderle dar como el espacio donde quiero que me quede y luego vuelvo y paso la aguja por dentro del capuchón porque lo tengo que ir haciendo alrededor lo voy a ir sujetando alrededor del capuchón ahorita más tarde vengo y lo sujeto al pétalo acá al pétalo acá de la parte de arriba primero lo voy a sujetar entre el capuchón y el pétalo miren que lo estoy haciendo alrededor si miren que ahí ya me queda sujetado entre el capuchón y el pétalo acá me devolví otra vez hasta esta parte esta es la parte acá inicial de este pétalo porque lo voy a pegar también un poco al pétalo de arriba me voy yendo por dentro de las mostacillas de este pétalo para poderlo sujetar acá un poco con el pétalo de arriba miren que aquí ya lo pasé en la aguja por dentro del pétalo de arriba para que la flor no me quede con mucho movimiento sino que pueda darle una forma un poco más rígida si ustedes lo quieren dejar con movimientos no hay problema eso ya es el gusto de ustedes como lo vayan uniendo yo lo quise pegar un poco acá al pétalo lo estoy uniendo con el pétalo de arriba para poder garantizar que me quede unido miren que acá no hay unos pasos en específico no les podría decir qué tipo es por cuál mostacilla meterse porque acá es más como el cálculo que ustedes le vayan colocando a su pétalo lo que sí les puede decir es la forma en cómo debe ir pegado ya saben que el capuchón se cosió alrededor de estos tres pétalos y estos que estamos añadiendo lo estoy pegando alrededor del capuchón y uniéndolo al primero al primer pétalo para que así me quede un poco más rígido una vez que ya lo hayamos unido acá el primer pétalo nos vamos bajando por todo el borde de este pétalo que estamos colocando bordeando bien y lo vamos a unir acá a la parte de abajo vamos ahora ajustar este pétalo que estamos pegando con este pétalo de abajo vamos a hacer lo mismo nos vamos metiendo por todo el borde del pétalo vamos pasando por las mostacillas traten de que no les queden los hilos atravesados y al sujetarlo ustedes se van dando cuenta por dónde lo van a meter en el otro pétalo miren acá yo lo sujeté y lo estoy uniendo al otro pétalo para que me queden bien sujetados si ustedes los quieren dejar con movimiento pues no tienen necesidad de sujetarlo eso ya va según su gusto personal acá entonces nos vamos a ir yendo por el alrededor del capuchón hasta llegar acá al otro lado y poder pegar el otro pétalo entonces con mucho cuidado nos vamos a ir yendo por dentro de las mostacillas alrededor del capuchón y así podemos pegar el pétalo faltante miren que acá ya llegué al otro lado donde necesito empezar a pegar a su alrededor el otro pétalo lo mismo que el anterior empiezo a fijarlo fijo la posición donde quiero tenerlo para poder empezar a pegarlo y así podemos cheapo y así nos va a hacer lo mismo miren ahí entonces me voy yendo por el alrededor y lo voy sujetando vamos a ir sujetando el pétalo a este pétalo de abajo antes de llegar acá al de arriba y sujetarlo entonces primero sujetémoslo por acá por la parte de abajo ustedes van calculando donde quieren que quede su pétalo y según eso van metiendo el hilo por dentro de las mostacillas acá es muy difícil decirles con precisión en cuál pueden meterla lo que sí les puedo ir diciendo es la posición miren que acá ya lo sujeté me voy a venir a sujetarlo acá arriba entonces me voy yendo por dentro de las mostacillas una vez que ya pasé por dentro de estas mostacillas y tengo mi hilo acá voy a sujetar entonces este pétalo con el primero con mucho cuidado voy metiendo mi aguja por dentro de las mostacillas acá les muestro del primer pétalo para poder sujetar y así quede más estable y bonito nuestro tejido esta es la parte más complicada donde debemos pegar nuestras orquídeas nuestro pétalo entonces acá terminamos de pegarla para rematar adecuadamente el hilo metiéndonos por varias mostacillas ya podemos proceder a cortar y quemar nuestro hilo para dejar finalizada la orquídea aquí podemos observar entonces ya terminada nuestra hermosa orquídea en mostacilla acá les mostraré miren el capuchón totalmente pegado en el centro los pétalos sus cinco pétalos totalmente unidos la parte de atrás de nuestra flor si queremos convertirla en unos hermosos aretes podemos colocar un topo pegado o un herraje acá en la parte de arriba con argolla este lindo diseño puede servir para pulsera aretes o para ya dije en un collar miren que no le puede ir dando la forma al capuchón como ustedes deseen es un hermoso diseño que les quise compartir utilizando mostacilla checa pero entonces queridos seguidores que les haya gustado este nuevo vídeo tutorial no olviden suscribirse en al canal y mantener la campanita activa para que estén pendientes de nuevos vídeos muchas gracias